¿Qué pasa David? ¿Qué es? ¿Todo bien, tío? Estoy ayudándole. ¿Con el colega? Sí. Muy bien. Pues nada, yo no iba a salir, pero con este sol, tío, ¿cómo iba a salir? Va a ser que mañana llueva otra vez. Ahora hemos hecho a Terrassa, a la Pastora, y ahora vamos en dirección Castellal, Punto de la Creu. Es una buena ruta, ¿no? Me sale muy sediciendo, no sé si la haremos. Muy bien. Muy bien, yo ya vengo también de darle una vueltecita. He tirado para Turó de ese Esculpín, que no lo conocía. Una ruta que he cogido de Estraba y nada. Ahora sigue por aquí por la Pastora, y bueno, supongo yo que bajará por la Pineda. Sí. Por el lado donde yo he venido estaba de **** madre. Parece que... Terrassa iba bien, pero a la que hemos llegado a Pastora, horroroso, horroroso. O sea, no hemos parado. Queríamos hacer una barrita y digo, tío, tío. Va, bueno. Y ya está. Ya, también. Ahora me he chocado con un tipo enamorado así, que pasaba como un loco, tío. No, eh. Creo que lo he visto bajar. ¿Eh? Pues sería ese, porque... Porque ha bajado, que digo, pero ¿dónde va el colgado? Pues es el capullo y le digo, avísame por dónde... ¿Sabes eso? Te avisa si vas por ahí que démos la puerta, ¿no? Sí. Hostia, David. Esta semana que viene nos dejan ya salir. Pues nada, tío. Bueno. Por si te conozco en persona, tío. Claro. Es que era raro, porque siempre íbamos así. Sí. Bueno, bueno. Vamos a decidir. Bien, bien. Pues nada, ¿vas a ver los vídeos o qué? Sí, siempre. Sí, pues... Creo que vas a salir. Ah, ¿sí? Sí. Si quieres saludarte tú mismo... David, un seguidor del canal, que por si lo conozco en persona. Pues nada, tío. Venga, nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Laaaaaa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Bueno, aprovecho para el momento gel repone un poquito de fuerza aunque no ha subido mucho pero un buen momento ahora que estoy aquí al solecito con estas vistas y nada repongo un poquito de fuerzas con el gel y os comento que no me acaba de gustar mucho el tema de perder al final veo que aunque apretan bastante y llevan la silicona al final es como ir poniendo pequeños roces pequeñas molestias que se acaban bajando el mayor se acaba subiendo también y creo que es mejor un pantalón todo de una pieza las cosas hasta que no las pruebas no la sabe bien pero si os soy sincero creo que mejor un culot largo que unas perneras pero bueno hasta que no las pruebas uno no lo sabe pero bajo mi experiencia ya de unas cuantas semanas así que no me acaba de convencer pero bueno y nada hasta que no lo prueba no 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 ¡Suscríbete! 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 Se había de la suelta por aquí. ¡Suscríbete! 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 Buena alternativa para llegar a la pastora por la parte del interior Por la parte de abajo, no por el camino tradicional Y se coge bastante velocidad Lástima que el terreno está bastante mal Pero bueno, hoy domingo que hay tanta gente Casi que mejor coger este tramo Y salimos a la pastora prácticamente ya directo El chico que habéis visto antes de David Un seguidor de canal que le mando un fuerte abrazo Desde aquí, un saludo Y oye, me ha hecho mucha ilusión verte, conocerte en persona Después de tantos comentarios, de tanto hablar Por fin te conozco en persona y nada A seguir con la ruta que ya he visto Que oye, estáis fuertes y le dais bastante caña Mucho más que yo, así que nada A seguir, a darle caña, venga Hola 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, medio-medio salvado ahí. A ver, no he metido el pie. ¡Gracias! 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 Todo lo que pasa es que se va subiendo el culo porque va resbalando sobre la pernera y me molesta. ¡Gracias!